¡Ole, hola! Voy a buscar, hay que encontrar, el responsable es el gobierno proviso. Bueno, le quería decir que muchas gracias por haber venido, por haberse acercado a darme fuerzas para seguir buscando a Luciana. Luciana tiene que aparecer y tiene que aparecer con vida, es lo único que le pido a Dios en este momento. Y le doy gracias a todos ustedes que se acercaron a su barba. Gracias, muchas gracias a todos. ¡El papá! Hola, quiero dar las gracias a toda la gente que está en este momento y que voy a dar todo lo que más pueda hasta el final, a buscar a mi hija, sea lo que sea, lo voy a buscar por cielo, mar y tierra hasta que aparezca mi hija. Los amamos mucho a todos y dejemos en manos de Dios todos que yo sé que va a aparecer en vida. Gracias, gente. Gracias, gracias.